Madres y padres de familia se inconformaron por la instalación de un destacamento de la Guardia Nacional en el Polideportivo de Zacatecas, al estar en una zona escolar. En respuesta, las autoridades gubernamentales informaron que se trata de un refuerzo para el Estado y que a la instancia será de solamente un mes, luego de que comunidades e instituciones educativas aledañas cuestionaran que no se les avisó ni consultó sobre la decisión de ceder el inmueble a la corporación. La vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz emitió un comunicado para anunciar que esta semana arribaron más de 600 efectivos. De acuerdo con la información que se difundió este sábado, los agentes llegan para tareas de vigilancia y contención en regiones consideradas de mayor incidencia delictiva, y una parte de ellos se albergará de manera temporal en las instalaciones deportivas. Ahí será el punto de concentración de los uniformados recién incorporados y permanecerán en el sitio durante 30 días, según el acuerdo, para incrementar la fuerza de la Guardia Nacional en Zacatecas. Sabemos de la inquietud que esto ha generado entre un grupo de padres de familia y algunos centros educativos cercanos a esta zona. No obstante, le reiteramos que estas acciones son el resultado de nuestro compromiso para brindar mejores condiciones de seguridad, afirmó la Mesa de Paz. Resaltó que se tiene el compromiso con la corporación de mantener buenas prácticas, comportamiento y total respeto, por lo que el órgano interinstitucional pidió comprensión, tolerancia y apoyo para facilitar el trabajo de las fuerzas de seguridad. Agregó que el gobierno del estado dialoga con las direcciones de las escuelas en la zona, para establecer acuerdos en cuanto a la funcionalidad de las vías de comunicación y que éstas no se vean afectadas por la presencia de los elementos. La pacificación del estado es tarea de todos, se insistió. A través de un comunicado, una de las instituciones educativas recalcó que la medida es temporal, en lo que se encuentra un espacio más adecuado para su alojamiento. Subrayaron que las autoridades les informaron que jamás ha habido algún riesgo ante la presencia de estos destacamentos. Sin embargo, en redes sociales, madres y padres de familia argumentaron que además de que no se socializó la decisión, no se han dado garantías de seguridad en la zona, donde se encuentran escuelas públicas y privadas de distintos niveles educativos. Recordaron que los ataques a las corporaciones han aumentado desde el año pasado en la entidad, así como los bloqueos delincuenciales y acciones como dejar ponchallantas para impedir que los agentes lleguen a lugares de enfrentamientos o agresiones. Citaron el caso de municipios donde han ocurrido hechos de violencia cercanos a escuelas, como Jerez de García Salinas y Calera de Víctor Rosales. Además, recordaron que en esta última demarcación también se recibió un destacamento en instalaciones deportivas y la permanencia se extendió más de lo anunciado. Anticiparon que realizaron otras acciones para que se busquen una nueva sede para los refuerzos de la Guardia Nacional, al advertir que permanece la inconformidad. Informativo NTR ¡Gracias por ver el video!